Hoy le queremos dar la bienvenida a Erika Monroy, psicóloga y experta de parejas. Gracias por estar con nosotros aquí. Esto, no sabría cómo preguntarte, Erika, si esto es amor o es una enfermedad mental. Hay extremos y bueno, el extremo se llama así, es una patología y bistrofilia y es el amor a sentir atracción por una persona que hace daño, que se pone en riesgo. Es esta necesidad de rescatarlo o ayudarlo. Y bueno, puede haber desde la codependencia, el síndrome de Estocolmo. Hay varias situaciones en donde se pueden categorizar sobre una enfermedad mental. Esta, podríamos llamar enfermedad mental, le puede pasar a hombres o a mujeres. Correcto. ¿Por qué nos ponemos en riesgo de amar a alguien que está en riesgo de hacernos daño? Mira, es mucha necesidad de encontrarte en el otro. Esta necesidad de afecto y a veces no escuchamos nuestro instinto. Hay varias razones. Una puede ser que quieres tú rescatar a esa persona. Por ejemplo, cuando hay alguien con adicción, sucede muchísimo que dice, bueno, con todo no hubo cambio, pero yo voy a ser la que lo va a cambiar. Yo lo voy a rescatar. Yo soy la mera, mera, ¿no? La segunda también puede ser nuestro instinto materno. Hay que cuidarlo, pobrecito. Tiene una historia con mucho dolor, su infancia. Entonces, entras como para protegerlo. Y a veces cuando a lo mejor está en media y es importante, quieres como tú también ser importante la pareja de esa persona. ¿Hay algún estudio que se haya hecho para saber quiénes están más propensos a tener este síndrome o esta enfermedad? Si los hombres o las mujeres. Ponerse en situación de riesgo. Pero lamentablemente no hay mucha información porque el hombre no lo dice tanto. Nosotros las mujeres nos contamos todo, todo. Pero ellos se avergüenzan. Hay muchos hombres maltratados, muchos hombres que entran en codependencia que no lo aceptan o no lo ven o no lo comparten. Claro. A lo mejor no lo quieren realizar. Piensan menos en las cosas que le pasan y siguen a lo próximo sin poder comunicarlo. ¿Qué te parece si vemos lo que piensa nuestra gente de esto y volvemos y platicamos? El autoestima influye mucho en el amor porque muchas de las veces el enamoramiento hace que nos pongamos a la otra persona primero antes que nosotros. Yo digo, yo me quiero yo y si uno no se quiere a sí mismo no va a querer a nadie. Ahí está lo que piensa nuestra gente. Si no nos queremos nosotros mismos, pues ¿quién más nos va a querer? Pero ya que estamos centrados en este tema, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos en una relación en donde estoy en riesgo? Mira, pasa que no escuchamos algo muy básico que es nuestro instinto. Lo que el cuerpo nos dice, fisiológicamente nos ponemos en riesgo. Yo trabajé con mujeres violadas y el 80% sabía que iban a ser violadas. Pero el por qué dirán, qué me dice la sociedad, mi mamá me va a regañar, no te escuchabas. Entonces, escucha tu instinto. Y si no sabes o no puedes, busca ayuda profesional. Hablando de precisamente ayuda profesional, ¿hay algún tratamiento que nos podamos dar si logramos reconocer que a lo mejor tenemos este patrón de comportamiento, tanto hombres como mujeres, para que nos puedan ayudar? Claro que sí, hay terapia convencional o hasta todo lo que es la codependencia. Hay grupos de ayuda para gente con codependencia. Porque no solamente se hace una persona, también puedes ponerte en riesgo con tus relaciones interpersonales, tus hijos, tus padres, en donde estás ahí. Sigues insistiendo en esta relación. Entonces, ve y ayuda, ve y conócete, sobre todo lo que hace uno cuando estás en una terapia. Conocerse, conocerse. Que muchas veces no nos queremos conocer a nosotros mismos. Entramos en otra relación interpersonal o de pareja y volvemos a cometer los mismos errores. Erika, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nosotros regresamos en breve con más aquí en Hoy Día.